Tú hendiste con fuerza el mar, rompiste la cabeza del dragón marino, tú aplastaste la cabeza del leviatán, se la echaste en pasto a las bestias del mar, tú alumbraste manantiales y torrentes, tú secaste ríos inagotables, tuyo es el día, tuya la noche, tú colocaste la luna y el sol, tú plantaste los linderos del orbe, tú formaste el verano y el invierno, denlo en cuenta, Señor, que el enemigo te ultraja, que un pueblo insensato desprecia tu nombre, no entregues a los buitres la vida de tu tórtola, ni olvides sin remedio la vida de tus pobres, piensa en tu alianza, que los rincones del país están llenos de violencias, que el humilde no se marche defraudado, que pobres y afligidos alaben tu nombre, levántate, oh Dios, defiende tu causa, recuerda los ultrajes continuos del insensato, no olvides las voces de tus enemigos, el tumulto creciente de los rebeldes contra ti. ¡Gracias! ¡Gracias!